Muy bien, comenzamos con la siguiente parte del video, esta es la parte 2 Ya se está cambiando el minor allá Está cambiando Ya vas Se pueden enamorar las suscriptoras Mira esas cosas Se van a enamorar y van a pensar en vos y en tu desnutrición Ya llevan más de un tubo Ya Será Es que te están mojando bastante Algo así se ponían las calzonetas Y se las amarraba así Solo que no con las cintas Yo no sé por qué me vestía así Porque te gustaba la calzoneta Te gustaba ver a un hombre así ¿No? ¿Tú te querías ser hombre? No Es que no sé por qué me vestía así Ni yo no entiendo por qué hasta ahora todavía me preguntan ¿Por qué? Me decían Botas A mí me decían Vos andas bañando Por ahí donde venden tortillas Ajá Cuando estaba chiquito Como me mandaban a comprar tortillas Y yo ahí iba todavía más Lo común es que cargabas frijol, manchada, arroz Ajá, todo así Así Jugabas tierra Mira yo jugaba una motilla Es que le ponía un palo Porque ya no tenía el hielo Donde vamos La motilla Ajá Yo le metía un palo Así quebraba Le metía otro Y yo jugaba tierra Mira Vos andas chiquito Mi mamá me decían La compra yo Choco 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 Con un montón de tierra Aquí mirá Ah Aquí No me daba ver Como que si tuvieras una cadena Es puro susto ahí Es puro susto Yo todo lleno de tierra También la cara Yo no me acuerdo Cómo era marco Cuando estaba chiquito En la casa de nosotros Hay una foto Donde el bota salió Ahí está chipando Este pollo Pobrecito Ahí lo tenemos en la casa Mira Ese es el bodis Dicen Sí, porque el Roma En ese tiempo El Roma estaba recibiendo Su disculpa Ajá Con una camisita rayada Hasta botas Ahí sentado Padrecito Yo solo con calzadeta Me vestí Que no venga Chocándome Sabes cuál es Cuál era mi mayor Anel Un día mío O sea De mí Es ocupar Aquelas casetas Comandos Que tienen bolsa Aquí Ah, sí Y un par de zapatos Mira Yo lloré Por algo así A mí me da tristeza Oír eso Mira Uno tapa Sojita Así ¿Sabes por qué? Yo digo Y como A mí me atraía Al ocupar Es una caseta Así comandos Calidad Decía yo Oh, ya no quiero Ya da más vergüenza Ya uno se fija más Ajá Que quería Un par de zapatos Del rayo Todos querían mucho Pero a nadie Se los compraban Yo quería un par de zapatos Con luces A mí solo Rino Me compraban De aquel día 70 exhal Zapatones Así Para los 15 Para que no se te jodieran Para que no se arruinara La suela Sí la suela A mí me compraban Caterpila Ah, sí Zapatón Eso es lo más común Cuando venía El 15 de septiembre A mí solo caite Me compraban A mí solo caite Así de vestir Que sin cinta No, nadie A mí solo caite Me compraban No, eso es así A mí me compraban Un par de zapatos A cada dos años Si los podía Ya me compraban Vamos a joder Bota sin un tigre En la espalda No, dos ceros Dos ceros De eso De los 12 A 13 años Ya vas cambiando Tu manera de vestir No, no es cierto Yo lo cambié Hasta los 17 18 Ah, sí Al nombre ahorita Los patojitos Ah, sí A los mayas Le ponen buena No, porque estas Son solo cosas Son muchas Los patojitos Ya no hacen caso Yo remendaba Mis pantaloncitos Solo como tres Tenía Yo remendaba Mira vos Yo remendaba Maynor Maynor tiene también Sus pantalones Cuando estaba pequeño Féter Nosotros veníamos A ver las vacas Y él venía En su bicicleta Estaba una roja Vení Los dos Yo la parría Sentado ahí Comer golosinas Y Maynor Traía su pantalón Rota hasta aquí Mirale Dice ¿Qué leo? Mi mamá Yo le digo Capalocosa Ahí al ratito Vaya Le digo yo Ya lleva Los rotos Hasta aquí Es para El mamá Me lo hago Cuando mira Hasta aquí Lo lleva Allá Ah, sí Mira hasta arriba Casi llegando aquí A los ¿Cómo se llaman? Los amigos Ya no lo quiero Los amigos De marco Los escoceros Jajaja Jajaja Puro Hora de late Vamos Así es la vida De uno Cuando está chiquito Ajá Así es Todos pasaron Por eso Así Sí, todo. La rutina la pasó todo el mundo. O tal vez no todo el mundo, babón. O tal vez no. Todos vivieron en las mismas condiciones, vivieron en el mismo lugar. Pero sí un 50-50. Todo el mundo no, porque tal vez hay gente que ha tenido dinero, babón, no le ha dado esa vida a su hijo. Ah, sí. Ahora nosotros no, nosotros sí, es puro, puro campo. Y como los papás de uno no ganan nada, no le pueden comprar más de papás. Es normal. Ya cuando está grande son las cosas, ya no quieren ir a comprar tortillas. Ya ni quieres ir a comprar. Ah, sí. ¿Sabes por qué ese es? Sí, porque yo antes con mi llanta iba re empujando mi llanta. Uno se sentía así más luego llegar. Y yo no te daba cuenta uno. O a veces uno había partido una piedra o un bote ahí para... Yo les voy a decir una cosa muchachos. Antes, yo miraba las carretillas de pollo que venden papas con pollo. Que venden en tacos. Miraba como deseaba yo todavía diez quetzales. Diez quetzales para mí era imposible encontrar. Ah, sí. ¿Quién me va a dar diez quetzales? ¿Y dónde los consigo? ¿Quién me va a pagar diez quetzales? ¿Qué tengo que hacer? Nada, no se puede, ¿no? No se puede. Bueno, cuesta. Y andaba todo mal vestido. A pura ley tenía que hacerse. Entonces, pues... Muchas personas dicen que como mucho, pues... Yo les voy a decir que lo último que quiero ahora es pasar hambre. Así que yo les voy a decir una cosa. Recuerden... Algunos se fueron por los estados. Recuerden cómo vivían antes aquí. Sí. No tenían... A veces no había ni para comer. Ajá. Entonces, ahorita que tienen la oportunidad... No les digo atragántense y... Y empárquense. Y muéranse de comida una vez, ¿no? No. No, mira, pues... Solo digo que... Solo digo que... Ya que tienen la oportunidad. Disfruta. Disfrutalos mientras puedas. Porque... No sabemos... El tiempo que nos queda. Cualquier ratito uno se puede morir. Tal vez miren aquí... Tal vez miren aquí... Mira, tal vez aquí como digo... Calculo mal el agua y me hundo y se me enreda el lazo. Me empiezo algo. Ahí quedé. Así es. No, pues... Mientras puedo vamos. Hay que darle. Porque sinceramente... Hay que comer, comer, comer. Mira, vos desea bombón. Les dan chico. Que desea este. Que de todo quieren. Y de ahí como no hay dinero... No, no lo van a ganar. No, no lo van a comprar. No, no lo van a comprar. Una de las cosas que yo siempre quise tomar... Era chacalaca. Era de 50, ¿vale? Ajá. Era de 4, 50, vale. Solamente que uno gustara. ¿Cómo vas a querer comer chacalaca? Si un que sal te dan... Uno lo que hace mejor... Irse en la calle mirando si no encuentra un que sal. Jajajaja. No, chale. Miren, les voy a decir una cosa. Eso de andar cangando un que sal en la bolsa... Para la mayoría fue la niñez. Ajá. Para mí fue niñez y adolescencia. Porque cuando yo tenía 17... Escuchen, yo tenía 17 años y estaba estudiando un básico todavía. Estaba tercero. ¿Cuánto dinero me dan a mí? Dos quetzales. Mira, para colmo, como a ley, uno cuando está estudiando, uno quiere tirar pinta con la chava, ¿no? Ajá, sí. Entonces yo lo que hacía... A veces... Siempre, bueno, siempre me compraba mi quetzal de clore. Por si acaso alguna chava... Por precaución. Ajá. Un beso por ahí. Te das un beso y con un mal aliento. No. Entonces, un quetzal de clore. Para Freddy, ¿no? Ah, sí. May no se lo es. O compraba vos. Igual a mí dos quetzales, ¿sabes? Claro. Y me quedaba un quetzal en la mano. Y para colmo, llegaban unas muchachas ahí a ver números siempre. Para que ver el número, unas chavitas bonitas. Más la van a decirles, no, no tengo pizza. Ah, diablo, dije, hombre. Tengo que comprar todo el tiempo. Esa era mi vida. Un quetzal de clore y un número. Aunque nunca gané esa rima. Y nunca comiste nada. No. Yo no debía comprar. Oye, padre, que a mí me da vergüenza. Yo prefiero un beso comer en la casa que comer en la escuela. Yo lo que digo, le digo a mi madre, en vez de mi madre, al almuerzo mejor y así no me da dinero para comprar en la escuela. Ah, vaya. Yo prefiero. Mira. Yo prefiero. Y lo que hace uno de estar así con los demás que no tienen pizza. Porque uno se junta con los que no tienen pizza. Ah, que no tienen. Porque es que tiene y da vergüenza estar y te invita y no pago. Y vos sin pizza. Eso sí. Debe, pedí vos. Sí, pediste un pan y una. Bueno, pagalo. Qué vas a hacer y no tener dinero. A mí me pasó una vez así. Me pasó. Me lo han hecho. Debe, pedí vos. Vaya, gracias vos. Buena onda, le digo yo. Vos sos buen caro. Te juntabas con uno que ves a un quechal. Una vez pedí un taco y una agua. Yo contento. Me invitó a Kelly. Qué buena onda, Kelly. Yo tenía hambre. Yo quería. O sea, tenía una necesidad de comer un taco. Que yo lo deseaba. Venite vos. Venite a comer. Vamos. Pues iba. Y yo me dios. Niño. Que chale. Eso fue aquí en el principio. Me invitó. Bueno, vos me dijo. Ay, pagaste. Ay. Me había pegado. Me había pegado y no me había dicho eso, vos. Yo ya mero lloraba. Espérate. La doña no tengo. Le dije. No, vos me invitaste a decir. Pero yo estaba bromeando. ¿Sabes qué hacemos cuando uno tiene billetes? Se vuelve. Se vuelve el gato de otro. Sí. El que le va a mostrar las cosas. Yo fui esa persona en la escuela. Yo también lo fui. Le voy a comprar a modo que me de. Así que. Ajá. Yo iba a comprar a modo de que me dieran un quechal. O que me dieran de lo que compraran. Hay gente que lleva veinte quechal. Para todos. Imagina uno un quechal. Y te dice. Andas a comprar cuatro panes y la quechal había uno. Muchos. Muchos panes. Ajá. Y la voz. Si compraba hasta cinco. Me daba uno. Ese comía cuatro. Jajaja. Y si habían amigos. A la par de él uno venía haciendo cuenta. A ver si me toca a mí. Son cuatro. Ahí estamos entonces. Bueno amigos. Entonces. Eh. Terminamos con este video. Y nos vemos en el próximo video.